Mi papá adoraba a mi mamá. Yo nunca imaginé que esto nos iba a pasar. Dicen que no hay lugar como el hogar. No sabíamos nada, no teníamos ni idea del peligro. Pero cuando el mal vive contigo... Sus primeras palabras fueron... ¿Dónde está? Va a ser el último sitio donde quieras estar. Cuando el mal se disfraza en Nighting.